Hola, hoy vamos a hablar de protección de la niñez, es decir, todas aquellas acciones que exceden al restablecimiento del contacto entre familiares y se pueden realizar para prevenir, proteger y ayudar a un niño, niña o adolescente o NNA que se encuentra en una situación difícil, ya sea debido a desastres, migración, conflictos armados u otras situaciones de violencia y que requiere una respuesta humanitaria por su condición social, económica o familiar. Cuando nos referimos a un NNA, hablamos de menores de 18 años con o sin familiares. Ante la duda, siempre se presume la minoría de edad. Es importante tener en cuenta que nosotros seguiremos su situación y tomaremos las medidas que sean necesarias, aunque después de nuestra primera intervención, el menor cumpla la mayoría de edad. Existe una diferencia entre menores de edad separados y no acompañados. Un NNA separado es un menor de edad que ha sido separado de ambos padres o de su tutor legal, pero no necesariamente de otros familiares, por ejemplo, una tía o un hermano mayor de edad. Un NNA no acompañado es un menor de edad separado de ambos padres y de otros familiares que no está al cuidado de ningún adulto que, por ley o por costumbre, tenga la responsabilidad de hacerlo. Identificar y hacer seguimiento a los menores de edad no acompañados es nuestra prioridad. Nuestras áreas de intervención son en favor de los menores de edad detenidos, asociados con fuerzas y grupos armados, migrantes y víctimas de catástrofes naturales. Se resume en acciones en favor del restablecimiento del contacto entre familiares, acceso a la educación, acceso a la salud, entre otras, así como en el ámbito de la protección. Averigüen la situación de cada uno y presten atención a los más vulnerables, por ejemplo, a bebés, niños pequeños, adolescentes o las embarazadas, NNA con alguna discapacidad o migrantes que estén solos en un país extranjero. Por su condición podrían ser víctimas de violencia física, psíquica, explotación sexual, estigmatización o no tener acceso a servicios básicos, documentación, entre otros. Tengan en cuenta que no todas las vulnerabilidades son visibles y es fundamental establecer una relación de confianza con los niños, niñas y adolescentes para que nos cuenten lo que han vivido y lo que sufren. Aprovechen para hablar con ellos, por ejemplo, si los encuentran los niños se encuentran en los puntos de conectividad, escuelas, albergues, comedores o refugios. Acérquense, demuestren interés en escucharlos y respeten su opinión. Hablen con sus colegas de otros departamentos para ver si, evaluando las necesidades de los NNA, se puede tomar alguna medida. Actúen rápido y busquen posibles soluciones, sobre todo si se trata de un riesgo inminente para el menor de edad. Si nosotros como movimiento no podemos intervenir directamente por falta de conocimientos especializados, recursos o capacidad, es importante que colaboremos con las autoridades, los organismos de la ONU y las ONGs que trabajan en la protección de la niñez para encontrar las intervenciones más adecuadas. Podríamos remitir la información que tenemos para que ellos intervengan. Hay que conocerlos bien y saber qué tipo de servicios brindan. Si se trata de una intervención individual, antes de derivar el caso, tienen que hablarlo directamente con el menor de edad y obtener su consentimiento, o el de su responsable, antes de mencionar el caso a otra organización. Se debe hacer un seguimiento después de derivarlo para comprobar si hubo alguna acción en su favor. En caso de haber menores de edad no acompañados o separados en situación de vulnerabilidad que buscan a sus familiares, regístrenlos. Den seguimiento a su situación por medio de visitas periódicas, comprueben su bienestar y compartan con ellos el avance de la búsqueda de sus familiares. Y no se olviden, en el caso de NNA Migrantes, atendemos a todos por igual, independientemente de que su situación sea regular o irregular. Como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, no tenemos que emprender todas las acciones de protección de la niñez solos. La responsabilidad principal es de cada estado, que debería, mediante políticas y prácticas, prevenir y responder a todas las situaciones de abuso, negligencia, explotación, violencia y abandono. Y mediante mecanismos de identificación, registro y documentación individual, brindar cuidado temporal y asignar un tutor de ser necesario, además de terminar el estatuto de refugiado, buscar a los familiares y facilitar la reunión familiar, hallar soluciones duraderas, en particular para los menores no acompañados. Todas estas acciones deberían siempre respetar estos principios básicos. 1. Interés superior del NNA. 2. Acción sin daño. 3. No discriminación. 4. Participación del NNA en todas las decisiones y etapas de respuesta que le afectan, adaptando la comunicación a su nivel de comprensión. Aclaremos estos principios básicos. 2. El interés superior del NNA es el conjunto de acciones y procesos encaminados a garantizar un desarrollo integral y una vida digna. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a los niños, el interés superior del niño o niña será la consideración primordial. El principio de acción sin daño se refiere a considerar los efectos de la emergencia y la respuesta en el desarrollo físico, psicológico, emocional, social y espiritual de los niños para tomar medidas y así evitar o mitigar cualquier efecto negativo. La no discriminación se refiere a intervenir sin distinción entre personas o comunidades por motivos vinculados a su condición, edad, género, raza, origen étnico, orientación sexual, idioma, religión, situación de discapacidad, estado de salud, visión política u opinión diferente. Y por último, pero fundamental, disponer lo necesario para que los NNA tengan el espacio y la posibilidad de dar su opinión. A veces se nos presentan problemas de protección que afectan a otro tipo de personas vulnerables, por ejemplo, mujeres o ancianos. En estas situaciones se aplica el mismo criterio que para los NNA. Es muy importante comprender que, cuando están trabajando en RCF, ustedes no son responsables de resolver las necesidades de protección de las personas a las que prestan servicios, pero pueden contribuir a su bienestar y seguridad. Cuando identifiquen un problema, hablen con la persona sobre sus necesidades de protección y asistencia, así como sobre nuestras intenciones y planes para atenderlas. Con su consentimiento, contacten y deriven a otra organización que puede intervenir y luego hagan un seguimiento con la persona para confirmar que efectivamente esté interviniendo. Ahora es su turno de llevar todo a la práctica. Gracias. 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 Gracias.